Hay un drop en toda industria Es perota Siiii Es super raro porque osea se mueve rarisimo ¿Quién? Y Moe y no se lo quita nunca ¿Quién Moe? ¿Qué pan a nivel? Está fresco mejor Sí, fresco tiene mas estilo Siembrando, fresh Si, pero lo quiero abrir muestra Si, tengo 500 balas, se que ¡Vamos! No ¿Cuántas eran? Por eso tienes todo visto Ver lo que me diga el... Eh, 2 Eh, toma No Uh, thanks Si, porque... Me tocó el sniper y porque era el sniper Que... Ah, te lo tengo que... Sino que tú ya tienes Yo tampoco, solo tengo 5 balas Bueno, ahorita Eh, creo que hay gente acá Creo que hay gente acá Creo, no Quiero saber O tengo... Eh... Vista de Dory No hay nada que ver, pero bueno Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ey, no tenía vista de... Hay gente Uh Uy, aquí se la pongo Incible, incible Nice 24, 24, 24 24 24 ¿Y lo craqueé? Yo tengo... Bastante buen loot No me ha tocado ¿Te digo? Yo lo craqueé, así que... ¿Y dos tiene un vipo? ¡Oh! Menos mal que falte, pero... Eh... Casi se la pongo No, pero tengo chuchu Eh... Como no le di... Tienen bala de... Me da... Con revolver Tienen algo de cura, de cura Tengo un solo... Sí, ellos tienen zona Eh... Rift, rift, rift... Y ahora se la ha gastado. Ah, ¿en serio? ¿Cuántos chucs tiene? Dos. Tira uno. Vale, me chupé toda la cabeza contra un árbol. Hay que asegurarse y ritmo. Si, si, si. No, y mis curas son peor. Tengo solo dos mechis. Nice. Solo tengo dos mechis. Ya estamos. Ya están en vid. Están en vid. Eh, utilicemos otras que no haya utilizado ya. Para que nadie más las utilice. Es bien. Eh, utilicemos otras que no haya utilizado ya. De revolver. Qué miedo hay. Mira, 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 me vieron. Me craquearon. En serio, nada increíble. Me encanta el peludo de Aquaman como soy joven. Ahí no te dan nada, pero... ¿Sabes? A ver. Mira, mira... Tienes que ir. A ver. Venga, venga, venga. Tienes que todo, vía. Ven, 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 ven. No, 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 le di. Ah, bueno, sí. Bueno, toma otro. Ah, bueno. ¿Cuántos me hay que...? Vengan, vengan, vengan. ¿Cuántos minis tienes ahora? Dos. ¿Quién pescó? Ah, ya no. Eh, ya no. Bien. ¿Sí? ¿Ya sale? Bien. Acá, acá. Venga, aquí podemos hacer pari. Creo, no sé. O sea, si tengo un fracaso, listo. O sea, vamos a ver si vamos a ver. Mira, ven, acá hay yo. Doscientos. Ok, voy a hacer el clip que me saqué. Eh, vamos. ¡Ay, Diego, te amo! Eh, déjame sacar clip. Bro, ¿viste lo que hiciste? Eh, sí, pero le pegué un doscientos ahí. Eh, yo diría rush. No podía, porque mira dónde están. Mano, Diego, pero no sabes lo que acabas de hacer. Tú, eh... O sea, el fracaso que acabo de pegar es... ...susrealista. ...susrealista. Ay. Ahí no me pasa. Siento por eso. Al traje, al traje Ay Bueno El bicho tiene una hija y es gay ¿Qué? ¿Se ha quedado? Muerto Sí, sí, sí Buena Tenía cuatro cosas Nice Y tenía un harpoon Pues obvio El Travis tenía minis Bueno, espérate Que creo que tiene el mejor fusil para mí Es un fusil normal Es el otro Es Juancho, es Juancho Es Juancho No, perdón Bro, ¿ahora tú no tienes phone? Bro Sí Estoy alucinando Estoy alucinando con los fracasos que estoy dando Sí Yo aluciné cuando tú me saltaste Que hice un body hop Eh, miren Se los voy a mandar, ¿ok? El 200 Pa' que flipen Ven conmigo Ok Oh, ok Se la pongo Casi me la ponen hoy No, porque están los otros apuntándome Buenísimo Bueno ¿Qué pasó papi? Vení yo no confío y se le dio vuelta la tortilla Creo ¿Qué pasó papi? Vení yo no confío y se le dio vuelta la tortilla ¿Eso más? ¿Qué pasó papi? Vení yo no confío y se le dio vuelta la tortilla Sí Se dio vuelta Mi vuelta a 360 la tortilla Me parece Sí bueno ¿en serio? acá, acá, acá esto fue el que le dio a fuego muerto fue esto aquí un justo te lo juro no, no no, me voy a llevar eso porque tengo un bloque bueno ¿me dan balas de sniper? ¿cómo? no, no, no puede ser que tengo que nos matamos a tantos y yo tengo ¿cómo es? una bala de sniper que raro, ¿verdad? no rushes a este y que venga, según nos pasó por eso tengo que pasar Vito, ¿sigues teniendo las ganas? si, seis no no me he gastado ni una andan pariando acá ¿cómo ya la de ser party? ¿dónde están ahí? ¿dónde están ahí? creo que van a revivir no, no, no acá, acá, acá estoy escuchando los patos ay 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 los patos empiezo hay un puente me parece ay para el mi Dios ¿vale? no se aclare tiene, tiene, tiene esa road está rotando como alto pro 3, 2, 1 no sí, 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 sí la de ¿quién entonces? no, no ¿quién está? ¿quién está? Véngase conmigo, véngase conmigo todo. Pasamos por los edificios, véngase. Tienen full bullets de... necesitan bullets de... No, 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 estoy diciendo. Tienen balas de... No, 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 no. Es tipo, tienen todas las balas de fusil. O sea, full balas de fusil. Yo igual, yo igual, yo igual, yo igual. Ok. Hacemos la rotación. Era una pregunta... Me refiero para llegar rápido, agarras ahí y deletear a todos cuando vengan. No, porque ellos no tienen high allá. Véngase, véngase conmigo. Cállese para ti. Venga. Cierra como está vendido. Ay, casi. Hay que usar el nada más, véngase. Vente, víctor. Vente, víctor. Ay, pensé que le pegué, pensé que le pegó. Uy, te he visto, por favor. Vente, víctor. Vente, víctor. Mira que al box. Mira que al box. Vente. Tira, tira, tira. Bienísimo. Cáí, perfecto. Cáí, perfecto. Listo. Cáí, perfecto. Cáí, perfecto. Muere. Mira, mira. Muerto. Si, 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 que necesitas Uy, tenia un montón, tengo 500 de todo Bueno, tengo 500 de todo, oyeron Toma ahí 200 Toma 140 Bueno, voy No, perdí a A-ground, mala mía Uy, espérate en uno Lo dejé de sacar Ok, hice el bounce pack y me morí Bro, hice el bounce pack y me morí ¿Sabes lo peor de todo? Que me contó a mí la kill Ah, que tú me tumbaste No Me dijo knockout Ehhh Buenísimo Levanta, levanta No, no, ya Ustedes Usa ganado, usa ganado Usa ganado Ese es el punto que le dio a... Pasa ah ok te cumbar no que nice y y y y y y y y y